Bueno, decirle al COEP que este tema de las interrupciones en verano en el país no es nuevo, que esto viene desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la falta de inversiones que no se hicieron. Nosotros condenamos que ciertos voceros del COEP quieran sacar de contexto la situación, politizarlas y decir que este es un tema de este gobierno, cuando todos sabemos, la misma gente está consciente de toda la nula inversión que no se hizo, del proceso de agotamiento, de extinción, de aniquilamiento de la empresa pública con fines privatizadores. Entonces, nosotros también quiero decir que condenamos la actitud bélica de ciertos voceros del COEP como Armando Urtecho, como Santiago Ruiz, que cada vez que hablan, hablan en contra de la empresa pública, que dista mucho de la conducta de la representación del COEP en la Junta Directiva del ENE, que en 30 de las 33 sesiones que ha habido de Junta Directiva han acompañado el proceso de rescate, el proceso de inversión del ENE. Entonces, nosotros yo entendería que desligamos las declaraciones particulares del señor Urtecho y el señor Ruiz, que no es una línea institucional y nosotros condenamos también la actitud pendenciera del señor Urtecho en la socialización de las adendas, que prácticamente llegó a desnaturalizar el proceso y hablar de una adenda y no de todo el proceso de renegociación de contrato. Entonces, le pedimos más seriedad a estos voceros para que aburden con contexto el problema energético y que además hagan valoraciones a nivel técnico y no solo valoraciones políticas. Gracias. Gracias. Gracias.